hola mi nombre es martín ríos y en este curso de introducción a la programación web vamos a ver muchos temas muy importantes para poder entendernos con los programadores vamos a ver temas como lo que viene a ser la hoja de estilos vamos a ver temas como el html que es un dominio que es un hosting y muchos otros términos importantes dentro de este mundo entonces nos vemos dentro del curso